Asistieron alrededor de 600 personas. El encuentro se desarrolló en dos instancias. Por un lado, teníamos un encuentro informativo con los alumnos de los últimos años y en otro salón funcionaba una expo académica. La respuesta de los chicos siempre es muy positiva. Para ellos expresan en sus testimonios que estar muy contentos de que la universidad se llegue al lugar. En general, la posibilidad de poder charlar con los docentes de las distintas facultades, alumnos avanzados de las distintas carreras. También estuvo gente del Departamento de Orientación Vocacional, del Departamento de Becas. Bueno, o sea, 32 personas llegaron a la localidad para la localidad es importante, para los alumnos también. Y bueno, creo que desde el área de comunicación nosotros siempre decimos que tenemos que seguir trabajando estos conceptos de articulación porque al interior nuestro nos cuesta bastante armar esta salida a la región, siendo que para los alumnos es una instancia muy positiva. Algunos es la única vez que van a tener la posibilidad de conocer algo acerca de la universidad y bueno, y después poder asistir a lo mejor a la jornada de puertas abiertas. Y teniendo en cuenta esto que nos mencionás, ¿van a continuar con los viajes a la región? ¿Están programando una próxima actividad? Sí, en las salidas a la región estamos pensando más para la parte sur, Villa Huidobro, Huinca, y bueno, y tenemos muchos pedidos de visitas de distintas localidades de la región a la universidad. Entonces eso también es bastante positivo. Y por otro lado, estamos trabajando, bueno, hemos terminado de visitar los ENMAS. Fue una experiencia muy gratificante porque en cada uno de los ENMAS de Río Cuarto pudimos dialogar y tener una instancia de diálogo con los alumnos. Y bueno, ellos también nos pedían poder venir a la universidad. A veces se sienten un poco olvidados en esto de que la universidad no llega a todos lados y eso que estamos en Río Cuarto.